Un saludo a mi hermano que está en San Rafael, California Recordar es vivirlo presente, saludos Leo Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya te sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya no olvidé Tengo la vida por quien vivir Amo y me amas Soy feliz Ya nunca más estaré Solo hay triste otra vez El ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto, tanto amor Vivo enamorado Vivo enamorado Que feliz estoy Y a todo el pasado Y a todo el pasado Y a todo olvidado Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Que hay de amor Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya lo olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Que a mí ha llegado Ya olvidé Ya olvidé Y a todo el pasado Ya olvidé 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 Ya olvidé